Muchas gracias Rina Leal, compañeros en Estudios Principales, como usted lo indica, varios compañeros y familiares lógicamente de Rony Figueroa han llegado a darle el último adiós, luego de que el día de ayer se presentaran todos estos hechos violentos. ¿Cómo se le recuerda a su compañero Víctor Aguilar? Bueno, muchas gracias por el espacio, pues la verdad que lo sentimos conternados, va porque la pérdida de él, va el compañero muy beligerante, trabajaba siempre por el gremio, realmente imagínese uno haciendo las cosas, tratando de hacerlas bien para que tener una mejor vida todos los compañeros del gremio del sector taxi y ya ves con lo que pagan, o sea la delincuencia más que todo, pues no sabemos que realmente está pasando, pero le pedimos a la autoridad que haga justicia, que haga justicia porque estamos malas y el gremio solo viene, o sea, estamos para abajo, como dije siempre, nosotros ponemos el dinero y ponemos los muertos. ¿Qué ha sucedido con la denuncia que realizaba Rony el día de, bueno, no el día de ayer, sino que hace mucho tiempo atrás que él se manifestaba en los grupos de WhatsApp, de donde están los miembros de la seguridad del transporte urbano, entre otros, solicitando que se brindara apoyo de estos miembros de seguridad del Estado, porque él en repetidas ocasiones denunciaba actos violentos en su contra? Mire, de eso yo sinceramente no tengo mucha información porque él sí manejaba estos grupos y sí me di cuenta de que él pidió apoyo, ¿verdad? Él pidió apoyo, pidió seguridad y nos la brindaron, pues ya ven lo que pasó, pues porque uno aquí anda arriesgando el pellejo de todo a todo, pues por querer defender el gremio y poder también saber, o sea, querer que nuestro gremio, los compañeros, porque hay compañeros que llevan 80, 70 lempiras a la casa, que no es digno de un trabajador que sale a las 4 de la mañana y todavía llega a las 10 de la noche a su casa. Entonces nosotros queriendo poder salir adelante con este flagelo, pues ya ves lo que está sucediendo y tememos por la vida de todos los compañeros que día a día salen, saben que salen en la mañana pero no saben si van a regresar en la tarde. Así es, sabemos que muchos taxistas nos van escuchando en este momento y también queríamos consultarle a usted sobre la realidad que actualmente atraviesan. Actualmente, ¿cuántos compañeros podrían decir ustedes, no a ciencia cierta porque sabemos que es incalculable, pero que estén actualmente amenazados? No, hay varios compañeros amenazados y aquí el día a día están amenazados los compañeros, los presidentes de puntos, o sea, de puntos más que todo porque ellos tienen un solo punto, un punto A como dijimos y un punto B que están solo rondeándolos y ellos continuamente ya saben dónde hallarlos y prácticamente, o sea, somos los conejillos de India como dijimos y realmente pues hay varios compañeros amenazados y no solo aquí en Tegucigalpa, esto es a nivel nacional cuando se rehusan a no pagar el impuesto. ¿Es por ello que ustedes han convocado para ese lunes a unas acciones, tomas de calles a nivel nacional? Mire, sí, el compañero Pedro Gómez que es el presidente de la asociación de taxis Aiterba, ellos convocaron a los puntos de taxi de ellos hoy y ellos quedaron ya combinados que van a paro el lunes, entonces nosotros ya estamos haciendo las gestiones con nuestros compañeros porque nosotros a nivel nacional tenemos que hacer videoconferencias porque hay compañeros que vienen de muy largo, entonces ellos estamos a las seis de la tarde, los reunimos, pero sí, lo más posible que también estamos apoyando porque esto es una causa justa y es algo que, un flagelo que está afectando a todo el gremio, no solo a uno y no que a todos. Muchas gracias, Víctor Aguilar, presidente de la taxis, pero aquí hay varios compañeros con los que nos gustaría conversar porque sabemos que era mucho el cariño que se le guardaba a Ronnie, ¿usted tiene alguna anécdota como lo recuerda también a esta persona? Mi nombre es Danilo Flores, soy el vicepresidente de la taxis y en este momento pues quiero decir que nos sentimos conternados por la muerte de nuestro compañero Ronnie Figueroa y hay que darle el pésame a los familiares, a sus hijos, a su esposa y a los compañeros también que han sufrido este problema y sabemos, como decía el compañero Víctor, a nivel nacional estamos con un flagelo bien tremendo. Cuando usted pregunta por una anécdota, sí, las anécdotas de él eran cuando estaba con nosotros porque hay que aclarar que el compañero trabajó muy fuerte por nuestra organización y por el gremio a nivel nacional y cuando hacíamos viajes pues siempre nos divertíamos, platicábamos, bromeábamos y a eso ya no lo vamos a hacer. En este momento también quiero decirle de que nosotros, ya ve usted cuántos compañeros estamos aquí estamos dándole el último adiós pues es lo último que podemos hacer por él y recordarlo siempre también por lo bueno y por lo malo, pero en este momento pesa más lo bueno y hay que darle como dicen las gracias a Dios, gracias a él por el trabajo y resignación a cada uno de los familiares. Muchas gracias. Bueno compañeros, hemos tratado también de dialogar un poco con la familia pero sin embargo se muestran lógicamente herméticos y nos han pedido que por favor respetemos este momento no hemos podido ingresar debido a que ellos manifiestan pues sentirse inseguros luego de lo que ha pasado con Ronnie Figueroa es por ello que solamente se nos ha brindado información de que el sepelio de esta persona va a ser el día de mañana en San Ignacio Francisco Morazán. Han querido también un poco omitir la hora debido a que tienen temor de que personas lleguen hasta este sector y es por eso que han preferido pues reservárselo. Pero sí podemos mostrar que hay varios compañeros en las cámaras de mi compañero Alan Velázquez, perdón que pueden mostrar que varios taxis son los que se encuentran acá pues apostados afuera de esta funeraria en este sector de la ciudad que se encuentra también un lugar que ellos me han pedido que por favor no mencione en este momento porque hay varios compañeros que se encuentran situados en este sector y la verdad es que hay mucho temor por parte del gremio del sector taxista de la capital. Esto es lo que podemos informar compañeros hasta esta hora de la tarde, no sé si tienen consultas y no vamos a retornar con ustedes en cámaras de mi compañero Alan Velázquez, les informó Nirvana Velázquez.